La colonia satélite está dividida en cinco proyectos, tenemos la unidad del Montecillo, que es una obra muy importante, no solamente para la zona, sino porque viene a satisfacer y a resolver un problema de tipo social. El de la colonia satélite es un proyecto muy, muy importante, no porque lo estemos haciendo nosotros, sino por la población servida. Entonces, todo este tipo de proyectos, que son los que le interesan al gobernador, que van a resolver problemas de tipo social, somos los que seguimos enfocados. ¿El asunto relacionado con proyectos que presenten hacia el interior del Estado, en coordinación con las nuevas administraciones, ya se analizarán, se están viendo? La semana que entra hay una reunión regional en Valles, otra en Riverde y otra en San Luis con los presidentes municipales, todo ello derivado del análisis que se hace de las microregiones o de las microregiones, como lo quieran ver. Es un esfuerzo también del gobierno del Estado, donde se está citando a los presidentes municipales, se les darán estos talleres e intervendrán prácticamente todos los funcionarios de todas las secretarías, porque es un taller activo, en donde cada una de las secretarías dirá cuáles son los tipos de actividades que desarrolla, cuál es el formato que se debe desarrollar y cuáles son los apoyos que podemos dar cada una de las diferentes instancias de gobierno. ¿Hay expectativas favorables de que por ahí los presidentes municipales lleguen por lo menos por el ánimo de hacer un trabajo conjunto en coordinación? Hay expectativas no solamente favorables sino interesantes y de mucho sentido ciudadano desde el punto de vista que acuérdense que estuvimos trabajando con talleres antes de que terminara la administración pidiéndoles a los presidentes municipales que la información que tienen es un tesoro, la información que tenían en ese momento es un tesoro que tenían que legar a los nuevos presidentes municipales. Nosotros en la actualización del plan, como secretaría que estuvimos trabajando este tema, tuvimos más de 20 reuniones regionales y microregionales con los diferentes presidentes municipales de cada región, pues tratando de hacer un curso de evangelización con los presidentes diciéndoles que ellos eran los que iban a entregar la información y esta información es la llave que les abrirá a los nuevos presidentes las puertas para conseguir recursos y por instrucciones del gobernador se están haciendo estos nuevos encuentros con los nuevos presidentes municipales en donde cada uno presentará en algunos casos las dudas y en otros ya las propuestas y las diferentes instancias les dirán en dónde están bien y en dónde podemos seguir con ayudar. Muy bien.